La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días a lo que me hagas y a las ciudades para mi culpa, para mi culpa, para mi culpa que se me interrota a la Virgen María tu trabajo y el santo en vosso, mi hermano que es para mi nación, Señor, nuestro Dios María, Dios, 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 Dios nos mostramos en el Señor que con la naturaleza y la naturaleza y el eterno Amén Gloria Gloria La Dios y la naturaleza y el Señor Gloria y la tierra y la tierra hasta tu herencia tu lástima, Señor nos ha amado nos ha adorado nos ha rechazado nos ha rechazado nos ha adorado nos ha glorificado nos ha adorado nos ha adorado nos ha adorado grandísimo grandísimo amo gloria y bendición Señor Señor único es Cristo Señor Dios ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 y de manera que es el ayer con su familia viva con solo en el año 2008 es aquí el marco tan feliz de su vida, que es una propia experiencia si vosotros imaginan, haga turcos, haga rabo, o cas, o ser una que digo a mi una, o proyecto de vida, papá y un lugar a mí de bono sal y como te va en todo, una cultura nueva, una realidad nueva y vi, de manera que el evangelio te piensa, no? sin saltar la letra, sin saltar con el viernes que ven vi un etíquico que poden ser gratis esa experiencia es el ayer con quien sale su vida y amar a quien ha acorzado después de entrar a así diferentes actividades era así que el ayer con el Señor para ir al sacerdote y de manera que el ayer duna su disponibilidad para el seminario y adrenta en el seminario Redenturis Mater de los Diosesis de Philems de Tarnaya 2010 2010 2010 ando después de la carta de su formación y la va a estudiar en Perú y la va a estudiar en los cabos de filosofía y de teología y también las experiencias de millón en Israel, la diferente camina y la volante de la temporada y después de la que la ordenan y luego de la que la que la ordenan ¿a quién va a que la ordenan como diácono? 14 de diciembre del año 2019 y la señora manda en las parroquias vamos a conseguir hacer sus misiones como diáconos cerca de nosotros y ahora queda ordenado como sacerdote con las diócesis y de la ayuda de las parroquias Entonces, como me cuenta de la historia aquí, sobre el primer lugar, sobre la bomba que nos conoce, en el propósito de conocer qué no está, de dónde no está viviendo. Entonces ahora no está sin el propósito. Y como por cima a una gente, solamente se puede conocer. Vino por pisa con mi destino a algo que vino a conocer. A veces esta bomba que era una breve historia, biografía, y dice, me saca la misa a mi, me dice. Me da, si me pasa vergüenza. Cuando te cojan a mi misa, estaba pedido. A mi está, pero me da más que yo comí. Pero, a todos, pero está bueno, cuando uno conoce para vos o tú no sé qué no está, digo que no está bien. Y digo que mi cabeza no está bien. Entonces ahora, vosotros también, de manera que nos escucha, nos está malesa, Isaías también viene de una familia normal en un dono veu del ar en nuestra vida en holandés un extraterrestre ella nace de una familia con vida normal y de córpita va a pensar aquí sobre la abuela, la fe de la papia de una fruta con nuestra llamada de una fruta y el vocación de nuestra sacerdotada de una nota nace de manera espontánea o de un barro el vocación de nuestra sacerdotada porque vocación de nuestra vida matrimonial pero ser un ambiente un lugar que viene por desarrollar que viene por vivir maduro rey, alguna fruta nuestra vida de una manera más turbos el carácter, el bosque más bueno que tiene y también la estabilidad de una manera ámina, de cada uno de nosotros y esa es la propia que viene por la noche ahora, el barrio de San Mateo que nos escucha está muy bonito, nosotros les presentamos esta parábola de la vida, de un congreso de una obesidad y la vida de un congreso de un congreso que está encargada su congreso de un congreso de un congreso y ahora el don aquí a mí pide lo que da su derecho que ven, que se aprontará de su congreso el congreso de un congreso que hace un congreso lo que dé que todo el ser en nosotros de un congreso que está muy interesante dice la limpieza la diferencia el plástico dice ser tal cosa es algún terreno y los ojos igual ignored es y si entra en el país, 30 del jefe esto es algo que manda gente para pisar un colega antiguo dice que hay gente que dice que sale por el terreno de los cerdadines y que hace algo del jefe y que no te hace maltrata enviado antiguo y no te hace maltrata 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 como si tiene una persona que responde o ser querido si no para nuestra vida es donde no te hace maltrata tragos de los dos grupos te hace maltrata ahora la persona que le manda es muy profunda no te hace maltrata yo te mando a la policía yo te mando a la mujer de la fuerza para recuperar la cosa la mamá es evangelia es la papia de la misericordia de Dios 5 la misericordia de Dios 5 es amor de Dios 5 es la primera lectura que dice ahí en el capítulo 5 es la papia del pueblo de Isabel la papia de una cantita que dice mayor de amor para un grupo de buen rey una canción de amor de mi simán para un grupo de buen rey mi amor estaba de unos ojos de buen rey que diman un terreno perdi en la pareja de cero y el agua en tu terra y la piedra y la planta y manda la antigua rey de calidad excelente esta papia del pueblo de Isabel Dios esconde un grupo de gente uno trabaja ni siquiera un pueblo para siempre un pueblo una canción grande el agitante de Egipto pero que pasa de la historia de Isabel esta mira ¿qué es lo que Dios estaba llamando un profeta? ¿qué es lo que Dios no estaba llamando a un profeta? no estaba llamando a maltrato ¿eh? maldapó y profeta digo que en la iglesia la iglesia de Isabel la iglesia de Isabel la iglesia de Isabel la iglesia de Isabel dice la otra forma la Padre humana la eternidad hablar de Dios la invita para analizar nos vida como nos está sirviendo y como να ανsey que darkness que nh diese de una noche tengo otra palabra e perdana de Dios adúnanos o vivianos nuestra condena nos mes para un momento de pasabombo nuestra fe de posibilidad dijaña salva yo para sobre lo que sigue lo que el mundo utiliza de veces humana que palabra de Dios abuelto es una palabra fuerte pero también no está contento y no está llamando a Dios ángel no está celebrado en fidelidad en fidelidad de Dios en fidelidad de Dios de mi familia una familia una familia a mi manera hago pero tú ha decidido y dice Señor no es que viva de tu voluntad no es que aproveche de gracia y nos ha decidido y vivamos de manera humana ahora que nos va celebrar un fruta diez años pues sobre la manera de la vida Isabel no nace por de Pablo de no salir de una barranca él ha nacido en la vida que Dios se llama para vivir en vida cristiana y ahora nos avisa al Señor que Dios que Dios se llama que Dios se llama una obra y fruta y cual fruta Dios que conozco una o es algo de que Dios que te piensa ¿no? tú lo que es verdadero tú lo que es noble tú lo que es abuso tú lo que es apuro tú lo que es amable tú lo que es de buen fama tú lo que es de buen fama ocupamos su mente Romana que Dios te pide a nosotros que acuerda a nosotros que nos ha llamado de una fruta fruta de amor de verdad fruta de nobleza de pureza de justicia ¿eh? y dice Señor Señor con amia gracia di ame por dono fruta e fruta no que vos te espera di mi e fruta abrujado Señor a llamami a mi duna es interesante por primera lectura de Isaías que le dice a mi quita tu piedra por dije a preparar el terreno y a tener un simbilla excedente Romano Señor aplata di amas a batizar de cada uno en nuestro corazón un simbilla excedente y pregunta está ¿qué por nosotros haces? 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 pues el ayuno que no nos dejó verá ¿qué por nosotros está contento? canta oh mira como vos estás haciendo porque nos está, cuando nos que nos y hoy nos está celebrando y nos está acordando un en muchas de diez cuáteras porque yo estoy diez cuáteras a castellos ¿no? ¿que por nosotros han compartido un facebook y dice, eh, pastora, algo muy bonito, ¿no? pasó para enfrentar su vida y está cambiando que es joven a favor aquí cada uno de ellos va a ser diez cuatro años diez cuatro años y un vida de santidad y dijo, mi te piensas aquí pastora romana, no está llamada de fruta, tiene una fruta, ¡ahue! o mi querías decir, mañana me da la sierra mañana me da mucho yo no me da mis equipos no di límite, hermano no está, no está, no está si no está en diez años, diez cuartos veinti, trinta, cuarenta ochenta, si no está la vida, si no está aquí nada, ¡ahue! está para sobrar, ¡ahue! Dios está invitándonos, tiene una fruta debe ser, hermana, pláganos con Bertina, Señor, pláganos ya no Dios da, pues sobre ella escógenos, y Él la límpianos y la lábamos del sacramento bautismal y el bautismo con nos viva un vida cristiana con nos por una fruta de santidad fruta con la sociedad la guardada, la deseada o mi necesidad ven, dáganos antoce y celebrar el santo Eucaristía ágil, amado Dios da que para su fiedad perfruta con nuestra vida de Israel que significa la fiedad de Dios no otra cosa, la fiedad de Señor amén de fiedad de Dios amén 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 y en Viena y en el país, y nos doyó y tu naturaleza lo que nada es ver, lo que está con el gusto y proteger el ambiente, creación de Dios. Oh Señor, nos acudimos a nosotros. Para el pueblo de Israel, tú antes daba a Dios el pueblo escogido, por vos da un solución para su problema, del espíritu y enseñanza de Dios su palabra, por donando a vosotros sin tu enfermedad. Oh Señor, nos acudimos a nosotros. Para tu crecieron al mundo, o tratan de forma un solo comina, unidas en su fe, esperanza y caridad. Oh Señor, nos acudimos a nosotros. Para usted, para traer el mundo de Dios y tenerlo peda de que, para ofender de forma en esa cierta. Oh Señor, nos acudimos a nosotros. Para estar muerto en el amor de nuestro amigo y de nuestra comunidad, especialmente Ernestina Rosales Romualdo Francisco Gómez, Ana María Miranda. Para estar viviendo su presencia en el cielo, oh Señor, nos bendiga y escuchamos. Para estar viviendo su presencia en el cielo, oh Señor. Dios nos da, y con mi otra necesidad más, ya preocuparnos, a recomendar en términos de tu generosidad paternal, esperando, lo escuchamos a medio de Jesucristo, que es el que está en el único medio de todos los cercanos. Por eso nos adivimos, a medio de Jesucristo, oh Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La Haga es proclamar el misterio de Dios. 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 ¡Suscríbete! 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 États-Unis 20 25 26 Empezando con Dios Amén 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 y que para los puertos aplausos para a vos, y a vosotros. Y a vosotros también nos paroqueamos, y a vosotros siempre adoran mi apoyo, y a vosotros también, y a vosotros también, y a vosotros también me llaman a vosotros también mi comunidad, a vosotros también me llaman la comunidad neocardecumenal, y más, precisamente, de un millón que se llama vicio de gente, que hay gente que no y nos ten, nos ten, y es dos años atrás, trabajando en las uvas, saliendo para el cast, para cast, evangelizando, sea Jesucristo, para vosotros sabe que, tiene un millón aquí en abajo, y la millón ahí, que consiste y, a vosotros también, a ver que hay gente que contaba a mis familias, y en aquí, a mis familias, a los que se han visto, a mis familias, a mis familias, a los que se han visto, a mis familias, 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 y españa y no nos fue de lugar que venimos aquí una visita china no estaba dispuesto una visita corzosa entonces la gente humana esta empresa la gente dos turmas esta soltero Paz y Ximena Ximena esta chile no española que me la nacen a chile pero despues la vivo en España y Paz esta de España la gente que conoceca va a ser Sabini tu ya vienes que esta adoración Danki, Danki A mi mamá no se cuento no se dolar mi que llama Danki también en el primer lugar natura parroquiana y siempre te estoy ayudándome también estamos a trabajar intensamente en la parroquia Magna, Yaqui y me noté que me han quedado tras la cámara pero que te estoy siempre Yaqui, Pastor Pedro y siempre te ayudarme y también me mando en la comunidad también y tú recogen aquí y aquí estábamos y aquí no es que pasó si no me tardan perdí cari ahora gracias aplausos Amén 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 ¡Suscríbete al canal!